Para hoy miércoles 6 de marzo nubosidad en el norte de la isla y con probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 21 grados y 16 grados de mínima. El viento sopla del oeste flojo a moderado. En el mar, variable principalmente oeste, 1 a 4 arreciando a norte o noroeste, 4 o 5 a partir del mediodía. La baja mar será a las 7.24 horas y a las 19.29 horas. La pela mar será a las 1.14 horas y a las 13.32 horas. Para mañana jueves cielos cubiertos de nubes y con temperaturas de 19 grados de máxima y 17 de mínima.